Hola, buenas tardes y bienvenido a la Junta Informacional sobre el Programa de Concesiones para Mejores Comunitarias del Consejo Consultivo Comunitario o CAB. Hoy tenemos presente Daniel Garduño, la Coordinadora de Programas para la Oficina de Participación Comunitaria de la Ciudad de Santa Rosa. También tenemos la visita de la Universidad de Sonoma State, Montse Salas, quien está trabajando en la oficina también. Y yo me llamo Julie Guerin y soy la especialista para la Oficina de Participación Comunitaria. Hoy estamos grabando esta junta para poner en el sitio web después. So, antes de empezar a la junta, voy a pasar por la agenda. Primero, vamos a revisar las diferentes partes de la aplicación. Segundo, vamos a pasar por los criterios de la evaluación de las aplicaciones. Tercero, vamos a pasar por el proceso de la solicitud. Y al final, vamos con cualquier pregunta, vamos a responder a las preguntas de los participantes. Así que ahora voy a pasar al Montse, quien va a empezar revisando la aplicación. Hola a todos. Comenzaremos con la revisión de la aplicación. ¿Qué es el programa de subvenciones para la mejora de la comunidad? El Consejo Consultivo Comunitario de la Ciudad de Santa Rosa, conocido como el CAF, conecta el gobierno de la ciudad con los residentes para que el público pueda tener voz en las decisiones que impactan sus vidas y para que construyan una comunidad más fuerte. El CAF se asocia con la comunidad para construir vecindarios conectados, empoderados y resilientes a través de su programa de subvenciones para la mejora de la comunidad, conocido como el CIG. ¿De cuántos son las subvenciones? El proyecto debe realizarse dentro de los límites de la ciudad de Santa Rosa. ¿Quién puede aplicar? Las organizaciones sin fines de lucro, los grupos y o las asociaciones de vecinos, las asociaciones de propietarios de vivienda, los clubes de servicios, los grupos de organizaciones comunitarias y las escuelas también pueden solicitar fondos para un proyecto en Santa Rosa. Los gastos elegibles incluyen tarifas honorarios del contratista, suministros, alquiler de equipos, tarifas o costos de permiso y seguros, otros permisos relacionados con el proyecto, comida y entretenimiento grupales. Los costos que no son reembolsables para los fondos del programa CIG incluyen costos incurridos antes de la concesión de la subvención, costos indirectos, costos operativos, continuos o gastos comerciales, generales como alquiler, pago de hipoteca, impuestos a la propiedad, servicios públicos o suministros de oficina. Recaudación de fondos, salarios del personal, las cuotas de afiliación, membresía, capital de nuevos negocios, formación o educación individual y viaje. También incluyen reparamientos, landscaping y mantenimiento seguido. ¿Qué es una subvención complementaria y qué se necesita para este programa de subvenciones? El programa CIG es un programa de subvenciones de contrapartida. Esto significa que los solicitantes deben tener una contrapartida de uno a uno de fondos o donaciones en especie que coincidan con el monto de la subvención solicitada. Por ejemplo, si el solicitante solicita una subvención por un monto de $2,500, debe tener fondos de contrapartida o donaciones en especie de al menos de $2,500. El efectivo, la mano de obra, los materiales o el equipo donado o cualquier otra combinación califican como fondos de contrapartida. Y esto incluye horas de voluntarios. Los materiales deben valorarse al precio del mercado. El equipo debe basarse en las tarifas de alquiler reales. Y el trabajo voluntario debe valorarse en $22.14 por hora por persona. Y ahora se lo voy a pasar a mi compañera Julie para que hable sobre el criterio de la evaluación. Gracias, Montse. El primer paso después de se entrega la aplicación es para el personal de la Ciudad de Santa Rosa. Se revisan averiguar si se cumplen los criterios de la aplicación. Y después se va a pasar por los criterios de evaluación. El CAB observará las siguientes áreas al evaluar cada aplicación. A. Desarrollo de la comunidad o convivencia comunal. El proyecto apoya el desarrollo de la comunidad, fortalece los vecindarios y o fortalece interacciones entre los residentes. B. Equipo del proyecto. ¿Son los voluntarios y los socios del proyecto una parte importante del proyecto? ¿Hay organizaciones, personas y o asociaciones asociadas que están involucrados en el proyecto? C. Apoyo de la comunidad. ¿Tiene su proyecto un claro apoyo del vecindario y de la comunidad? Si es así, ¿el solicitante demuestra este apoyo? ¿Qué valor agregará este proyecto a la comunidad? El apoyo se puede demostrar mediante cartas de apoyo o petición. D. Presupuesto. El presupuesto está bien pensado, es razonable y realista. E. Alcanzo del proyecto. ¿Cuántas personas de la comunidad se beneficiaron de su proyecto? F. Conciencia ambiental. El proyecto refleja la conciencia ambiental con respecto a los materiales, la energía y la conversación, conservación, accesibilidad. ¿Este proyecto es abierto y accesible para todos los miembros de la comunidad? F. Las subvenciones o becas para la mejora de la comunidad pueden servir mejor a la comunidad al hacer que cada proyecto financiado a través de este programa sea lo más accesible posible. Eso significa crear oportunidades para personas de todas las capacidades y pensar de manera amplia sobre cómo ser ampliamente inclusivos, acogedores y colaborativos. Todos los proyectos financiados por el programa de subvenciones CIG deben cumplir con estos requisitos. Y ahora vamos a pasar por el proceso de solicitud. Hablemos sobre el proceso de la aplicación. Todas las aplicaciones enviadas deben incluir, uno, el formulario de solicitud y esto podrá ser ubicado en la página 8 del paquete de la aplicación. Dos, la hoja de presupuesto del proyecto y fondos de contrapartida podrá ser ubicada en la página 9 del paquete de la aplicación. Tres, las respuestas a las preguntas de la solicitud de subvención. No más de tres páginas de doble cara con fuerte de 12 puntos y esta información podrá ser ubicada en la página 10 del paquete de la aplicación. Las solicitudes deben recibirse antes de la fecha indicada en la tabla de la página 1 del paquete de la solicitud para ser consideradas. No se harán excepciones y no se considerarán si son entregadas después de la fecha indicada. Las solicitudes pueden ser enviadas por correo, correo electrónico o ser entregadas en solicitud. Esta información se puede encontrar en la página 1 y la 2 de la solicitud. El personal revisará las solicitudes para verificar su elegibilidad y si están completas, todas las solicitudes elegibles y completas se distribuirán al CAF para su revisión. El Consejo Consultivo Comunitario, conocido como el CAF, votará sobre la aprobación final o denegación de las subvenciones y todos los solicitantes serán notificados por escrito sobre el estado de su aplicación después de que todos los miembros del CAF hayan votado. Bien, y ahora vamos a pasar por preguntas. Parece que no tenemos preguntas ahora, así que vamos a terminar, pero esta grabación va a estar en el sitio web de las subvenciones y SRCity.org. Gracias a todos.